¿Qué es la situación económica de Venezuela? 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 O como dicen algunos sectores, pasólogos del país, pasólogos son aquellos que creen en la paz de Santos, estaban ofreciéndole las armas al régimen de Nicolás Maduro y diciendo que ellos no son los que atacan a las fuerzas bolivarianas, al ejército venezolano. Ya tenemos nuevamente, doctor Fernando, al parecer el doctor Ledesma con nosotros. Bueno, esperemos que la comunicación haya mejorado a Antonio Ledesma, nuestro querido amigo venezolano exalcalde de Caracas. Usted estaba desarrollando unas ideas fundamentales sobre la situación crítica de Venezuela, el que siembra vientos cosecha tempestades y esta es la tempestad que se cierne sobre nuestra hermana República de Venezuela. ¿Qué más quiere decirnos, Antonio querido? Bueno, que Venezuela ha llegado a una situación muy lamentable. Nuestro país ha sido somalizado. Es un territorio controlado por los distintos grupos irregulares. A los que le abrió cancha en Venezuela, primero Hugo Chávez y ahora Nicolás Maduro. No nos olvidemos, estimado amigo Londoño, que desde el año 2006 se estableció una relación, por ejemplo, con los iraníes y se comenzaron a realizar unos vuelos continuos de Mahan Gael y que estos son grupos asociados a las llamadas fuerzas de los guardianes de la Revolución Islámica. Tengamos en cuenta que en Venezuela operan a sus anchas 12 megabandas. Seguro usted ha oído hablar de la banda del Coqui, por ejemplo, que tiene controlado una zona de Caracas. Están otras 300 en Miranda. El tren de Aragua, que opera en los estados Trujillo, Zulia, Falcón. El llamado tren del Zulia. La banda de los Melián. Los Carlos Papal. La banda ubicada entre Tamacuro y Monaga. Y a eso se agrega los llamados colectivos que controla Freddy Bernal. Esos colectivos están camuflados con la supuesta defensa fronteriza en el estado Táchira. Están los llamados colectivos Tres Raíces, el 5 de marzo, el otro, el Alexis Viva, y otro llamado La Piedrita, que es el que está protegiendo en estos momentos al capo de la FARC que está en Venezuela, Jesús Santeris. A esto se agrega la estructura de los carteles de la droga, el cartel de Paraguaná, el de la Guajira, el cartel criollo, el venezolano, el de los soles, y las relaciones con los grupos de Catatumbo y los carteles mexicanos, el de Sinaloa, el de Jalisco, el de Juárez. Todo esto da pie a una gran estructura de narcotráfico mezclada con terrorismo. Recuerde que en Venezuela se denunció que en el cabo San Román funciona una base de operaciones iraníes. Y lo que está ocurriendo ahora en el eje fronterizo, lo que llamamos el pie de monte llanero, el pie de monte llanero que integra el Apure y el estado, el estado azul y el estado y en la zona de la Arauca, es un pleito por el control de las rutas del narcotráfico. Maduro está usando la Fuerza Armada venezolana para arriesgar la vida de militares venezolanos y crear este pavor que se ha desarrollado en esta zona de la Victoria, de la Arauca, de Ripial. Ya son más de 6.000 desplazados simplemente porque está protegiendo los intereses de los capos del narcotráfico con los cuales él está asociado, que son Iván Márquez y Santris, entre otros. En la Victoria, en esta zona de la Victoria, ya se sabe que hay una llamada Corriente Bolívar, la llamada Corriente Bolívar y Zamora, que es el rostro, es la carátula que exponen de la guerrilla venezolana conocida como la Fuerza Bolivariana de Liberación. Y tiene allí como operadores al señor Chema José María Romero y al diputado Héctor Orlando Zambrano, conocido como Lapo. Ellos saben lo que viene ocurriendo, lo que está ocurriendo. Se sabe muy bien que el grupo guerrillero asentado que opera allí en los municipios de Paere, Muñoz y el municipio de Rómulo Gallego de Apure, lo comanda alias Arturo, que es un disidente de la FARC, que es un viejo traficante de drogas y otra una serie de actividades de economía del crimen, y que tiene una poderosa red de comunicaciones. Este alias Arturo está conectado con Gentil Duarte, que es uno de los disidentes que opera a sus anchas en el Guaviare, también en el Arauca, en el Caquetá, en el Putumayo, y además todas las denuncias que se han hecho de los 19 estados, ya no son los 12 que denunció el presidente Duque hace dos años en la ONU, sino que ahora Fundarredes, a través de su vocero más calificado, el doctor Tarazona, confirma que son 19 estados en los que están operando a sus anchas estos grupos guerrilleros, unos del ELN y otros de la FARC. Esta situación que usted denuncia, Antonio Ledesma, produce desde luego mucho dinero. El negocio del narcotráfico es uno de los negocios más pujantes del mundo, porque la cocaína se vende bien en los mercados internacionales. Se roban, por supuesto, toda la producción petrolera del país, que va destinada un poco al mercado interno hasta donde se puede, y otro poco a pagarle deudas a China y a seguirle dando algún apoyo a la tiranía comunista de Cuba. Pero si eso pasa para el poder político, es decir, que se puede mantener porque tiene dinero, la pregunta es qué le está pasando al venezolano medio, al venezolano del común, a la gente que quiere tener una vida razonable, en medio de semejantes circunstancias tan dramáticas como las que usted propone, Antonio. Bueno, el venezolano tiene dos opciones, o sobrevivir en el territorio venezolano donde está secuestrado, porque como lo hemos comentado con usted, el llamado amigo Londoño, Venezuela es un gran campo de concentración. Es el campo de concentración más grande del mundo, donde estamos hablando de un millón de kilómetros cuadrados, donde el venezolano está acorralado, por ejemplo, las llamadas avispas negras, que son los efectivos cubanos que están en el territorio venezolano. Cuando no son las avispas negras, son los grupos relacionados con Hezbollah, son los grupos delincuenciales que operan, por ejemplo, en el arco minero. Estamos hablando de 40.000 presidiarios, de una u otra forma relacionados, según lo confesó la propia diputada ahora Iris Valero, que era ministro de Asuntos Penitenciarios del régimen. O sea, el venezolano que está huyendo en este momento de la victoria sabe que allí hay un pleito por el control de un aeropuerto, ese aeropuerto llamado El Troncal. Y además están peleando, Gentil Duarte junto con otros grupos guerrilleros, están peleando por una zona que es muy importante para las rutas del narcotráfico. Además, no dejemos de tomar en cuenta que el carácter estratégico de esta zona es que en un minuto el que está en Colombia se pone en territorio venezolano y viceversa. En un minuto el que está en territorio venezolano se pone en territorio colombiano. Y además están allí, además de ese aeropuerto El Troncal, que tiene un uso estratégico, están las riquezas de Caño Limón, están en la zona de Caricari, donde se dice que hay petróleo. Por eso la plomamentación que ha generado este choque, ya vamos por más de 6.000 desplazados, casi la mitad de esos desplazados son niños, y esto no es nuevo. Es bueno que insistamos que esto lo denunció el fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, quien dijo con pelos y señales que Jorge Eliezer Jiménez, alias Jerónimo o Arturo, así como Fabián Guevara, alias Ferley, estaban refugiados en la Victoria, en el estado de Apur, en territorio venezolano. Y Maduro lo que respondió es que era un gran mentiroso, que era un agente del imperio. Y también se denunció que el ELN venía sembrando minas antipersonales en esa zona del Catatumbo. Eso fue ya en la zona hacia el Zulia, donde hay más de 50 pistas de aterrizaje y de despegue de aviones que saquen la droga. Y por eso es una zona indisputa, tanto esta zona de la Victoria, del Ripial, de la Arauquita, como la zona del Zulia, porque desde Venezuela, según información de entes oficiales internacionales, ha salido por lo menos una cuarta parte de la droga que circula por el mundo pasa por territorio venezolano. Y por eso ahora vemos que las disidencias de la FARC, del ELN, del Ejército Popular de Liberación, de la Fuerza Bolivariana de Liberación, los llamados rastrojos, los llamados urabeños, las águilas negras, las Autodefensas Unidas Colombo-Venezolanas, mantienen actividades prácticamente en todo el país. Estamos hablando de 19 estados. Y por eso es que yo insisto que para Venezuela se requiere un plan Colombia. Un plan Colombia como el que intentó aplicar el presidente Pastrani, como el que aplicó el presidente Uribe, porque estamos luchando con una gran corporación criminal. Aquí ya no valen simplemente las resoluciones de la OEA ni las palabritas en el sentido de pésame. Y si se descuidan, tanto los Estados Unidos como Brasil, le van a coger el patio y van a convertir a Venezuela, Colombia, Brasil, a todo este espacio suramericano en un lugar desde donde van a realizar todo tipo de estrategias bélicas para generar confrontaciones en Occidente, específicamente contra los Estados Unidos. No cabe duda, Antonio. Y esa descripción que usted hace, la resumo en unas palabras suyas que guardaré en mi memoria para siempre. Venezuela es un campo de concentración de más de un millón de kilómetros cuadrados. Ahí queda dicho todo en manos de toda esta partida de bandidos que usted nos ha relatado y que, dolorosamente, para América, para América. Esto no es un problema de Venezuela. Para América es absolutamente cierto. Estos bandidos viven del narcotráfico. Si queda algún residuo de las riquezas petroleras de Venezuela, tienen el destino de alimentar esa maquinaria infame. Pero lo cierto es que el narcotráfico es la gran fuente de ingresos para mantener esa cantidad de bandidos que se tomaron a Venezuela y la convirtieron en un campo de concentración de más de un millón de kilómetros cuadrados. Don Antonio Ledesma, exalcalde de Caracas, exiliado hoy en España. Un abrazo muy estrecho y seguimos en la lucha porque lo otro que queda es la abdicación de nuestros deberes y la ruina definitiva de este continente. Muchísimas gracias por estar en la Hora de la Verdad. Muchas gracias a usted y arriba Carasones. Ahora más que nunca, unidos los pueblos de Colombia y Venezuela para detener a estas mafias que se dedican a explotar la droga y todo tipo de comercio ilegal a cosas de la vida de tanta gente inocente. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!